Nos acompaña de Proviajero.org Ramón Alfredo Aguilar. Ramón Alfredo es director de esta plataforma encargada de captar cuáles son las violaciones de los derechos de los usuarios del servicio de transporte aéreo. Ramón Alfredo, soy un usuario, resulta que hay una denegación de embarque o tengo un retraso en el vuelo. ¿Cuáles son los derechos que le asisten a un viajero? Tienes dos principales derechos. El derecho de asistencia, refrigerio, hidratación, comida, transporte alternativo, pernocta en un hotel y además tienes derecho a una indemnización dineraria estipulada en divisa, es decir, en moneda dura. Está establecida en los convenios internacionales y en la ley de aeronáutica civil. Pongamos la situación más que hipotética real. Estoy en un aeropuerto y resulta que luego de 2, 3, 5, 7 horas, ¿cómo debo proceder? ¿Me dirijo a quién? ¿A la aerolínea? ¿Me dirijo a funcionarios del INAC? ¿Cuál es el procedimiento en el momento en el cual el pasajero se ve afectado? Bueno, debes hacer dos cosas. Preguntar en el cauter qué pasó con el vuelo, pedir tus derechos de asistencia. Puedes dirigirte a la oficina del INAC, interponer allí la denuncia y puedes ingresar a la página Proviajero.org, allí colocas una denuncia y nosotros comenzamos el proceso para asesorarte, asistirte y representarte en la reclamación de los derechos indemnizatorios que te corresponden. Tenemos una situación también que es la siguiente, unas personas tienen planificado un viaje y resulta que luego de los ahorros y la preparación propia de unas vacaciones, por ejemplo en el caso de escolares que se llevan a los niños y cancelan el vuelo. La gente no puede viajar y no es que se retrasó el vuelo, sino que no pudieron ir a ese destino que tenían. ¿Qué procede en ese caso? En estos casos, además de la indemnización por indemnización objetiva, es decir, la que está tarifada por la ley y por los convenios internacionales, tú puedes reclamar judicialmente el daño moral. Es decir, una contraprestación económica por la angustia, la desesperación, por la frustración causada a ti y a cada pasajero. Ya hay jurisprudencia de la sala constitucional y de la sala civil que permite conjuntamente exigir tanto la indemnización que establece la ley como el daño moral que es tasado prudencialmente por el juez dependiendo de la gravedad del asunto. Resulta que se ha sabido sobre muchos casos en los cuales las aerolíneas, luego de aceptar su responsabilidad, porque en efecto materialmente se demostró que no se hizo el vuelo o por el contrario, si se hizo después de muchas horas, pretenden la indemnización, pasado el tiempo, días, meses o hasta años, pagar la misma cantidad de lo que costó el boleto, es decir, con una moneda totalmente devaluada. ¿Qué podemos hacer en ese momento? No debemos aceptar esa indemnización pírrica y que no es la correcta. La devolución del precio del pasaje tiene que ser en la misma moneda que se compró. Pero adicionalmente hay la indemnización que está en la ley y adicionalmente se puede reclamar el daño moral. El problema es que los venezolanos lamentablemente por el sistema, por nuestra cultura, hasta ahora no tenemos cultura de indemnización. Tenemos cultura de reclamo, pero del reclamo a voces en la oficina, al funcionario, pero no tenemos la cultura de ir al abogado y de presentar la demanda en un tribunal. Por eso existe ProViajero. Usted con un clic, con llenar su dato, nosotros nos encargamos del proceso y lo asistimos hasta el final. En el caso de la reclamación, pudiéramos decir entonces que hay como varias fases muy puntuales. Reclamación directa, reclamación a través de la autoridad aeronáutica y reclamación judicial. Sí, es correcto, pero a través de ProViajero ONG, de una vez nosotros hacemos todo. Te preparamos el reclamo ante la aerolínea, te redactamos y te asistimos en el reclamo ante el INAC, Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, y te asistimos o te guiamos para el proceso judicial. Nos acompañó Ramón Alfredo Aguilar de ProViajero.org. No dejen de seguir la página de ProViajero, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Cultura Jurídica, en la cual tendremos esta nueva sección sobre derechos aeronáuticos y cómo defender nuestros derechos como viajeros.